Y a días del estreno de La Decisión de Teresa, estamos recibiendo a tres actrices, Karina Banrel, Jimena Ciri, Karina Steffen. Bienvenidos a las tres. Muchas gracias. A días nomás, ¿en qué momento del nerviosismo estamos, Karin? Porque varía uno, ¿no? Del uno al diez. Del uno al diez estoy en seis. Estás en seis, Jimena. Bastante. No, yo estoy tranquila, estoy en uno, porque mis nervios van en el momento... Aparece, pasás del uno al diez en el día. Claro, cinco minutos antes de salir, cuando estás ahí en las patas, ahí empieza mi nerviosismo. Ahí subís al diez de una. Sí, de una. Perfecto, Karina. Ay, yo siete. Siete, yo estoy haciendo unas cositas más, y sí, a siete. Siete. Todas tomadas estoy. Perfecto. ¿En qué teatro van a estar? Primero que nada, porque es un teatro que está fuera de lo que podríamos decir el circuito teatral normal. Exacto. Pero está Montevideo, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. Carrasco sigue siendo Montevideo. Sigue siendo Montevideo. Aunque algunos creen que no. Y lo cual es muy bueno también, ¿no? Obvio. Porque mucha gente, de repente, o que vive allí, o ahora se viene en la cosita. Y en la ciudad de la costa. Antes tenía que ir al centro y nada más. Bueno, es que por eso queremos comentar... Ahora hay Malvin. Claro, queremos comentar la movida. La gente que vive en la ciudad de la costa necesita un lugar un poco más cerca también. Claro. Y no es tan lejos. Convengamos que se puede llegar de cualquier manera. Y es tremendo plan, porque después te quedás en la zona, que hay mil lados para comer algo, pasarla. Claro. Es en Mar, ¿no? En Arocena. Arocena y Schoeder. Arocena y Schoeder. Arocena y Schoeder. Arocena y Schoeder. ¿Qué es la decisión de Teresa? Bueno, es una comedia tragicómica que uno pasa por todas las emociones, donde llega por fin el día del festejo de Teresa de su cumpleaños, que su hijo hace mucho le viene preparando. Y bueno, suceden algunas cosas que, bueno, se verá a ver cómo sigue la fiesta. Suceden varias cosas. Sí, varias. Sí, 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 como todas las familias. Hay secretos, hay cosas que se ocultan, todo por el bien de los demás, que de repente no es tan bien. ¿Por qué será que la gente en las familias eligen esas fechas especiales, como un cumpleaños, una Navidad, un día de la madre, para hacer la explosión de algo? ¿Qué tienen esas fechas? Yo creo que movilizan. Es el día que tiene que salir todo perfecto y sucede algo que, bueno, como en todos lados. El estrés, la emoción, una mezcla de cosas, ¿viste? Cuanto más nerviosismo tenés, más... Pasa más. ¿En qué es lo menos que se parece tu personaje a vos? ¿En lo menos que se parece? Sí. Ups. Es bastante parecido, ¿no? Sí. Un poco así. No, es parecido. Ella es la nuera de Teresa. Sí. Y se llama Pili Pili. Me llamo Pili, es eso lo más no me parezco. Porque después soy bastante parecida. No. Sí, la verdad que sí. Soy bastante, ¿no? Sí. Acá Teresa, Teresa... A ver, digamos que Pili se hace la tonta. Exacto. En algún momento, y yo me haré la tonta. Vos, sí. Se hace la tonta para pasarla bien. Exacto. Y le rinde Pila. ¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje, Karin? A mí lo que me encanta... Primero me encanta ser Teresa. Exacto, iba a decir. Karin. Me encanta ser Teresa. Y que la verdad que no se parece en nada a mí. Eso es lo que me encanta. Pero sí se parece Pila en que se preocupa por su familia. Teresa se preocupa mal. A ver. Le erra con las mejores de las intenciones. Pero se preocupa. O sea, los quiere. Capaz que los quiere mal. Hay muchas maneras de querer. Lo que no es la intención. Exacto. A la nuera la quiere mucho. A su mejor amiga la quiere mucho. Bueno, a la hermana la quiere. A su hijo lo quiere. Pero, pobre Teresa. No pareciera tanto que nos quiere uno. Pero bueno, sí, por él es que sí. Las amistades son incondicionales, ¿no? Son incondicionales. Y ahora te estoy preguntando en la vida real. Exacto, totalmente. Totalmente. Somos incondicionales. Y bueno, Marisol, que es mi personaje, que tiene mucho de mí, salvo algunas costumbres, pero la verdad que bastante, es incondicional de Teresa. Y Teresa, sobre todo, nos muestra las cosas que uno es capaz de hacer por un hijo, ¿no? O sea, que habla mucho de vínculos. Por eso digo que uno pasa por distintas emociones. Nos interpela mucho los vínculos. Así que pasa por la risa, por la emoción. Capaz que, no el llantito, pero una cosita ahí. ¿Por qué decidieron hacer esta obra en otra? Es que porque la escribieron para nosotros. Martín Caminos, que es un escritor argentino, escribió la anterior, la que hicimos el año pasado, que tuvo mucho éxito y quedó tan copado que dijo, bueno, voy a escribirla para ustedes. Nos escribió para nosotras tres y Mónica, que estaba faltando, y le agregó un hombre. Entonces invitamos a Conan Madrid a participar con nosotros. Así que somos cinco en escena. Y nos dirige nuevamente Rodrigo Armendia. Ellas acostumbradas a estar siempre las tres juntas haciendo obras, porque ya vienen desde hace años. Sí, pero nos encanta innovar. También en otra obra, hace mucho que hemos hecho, también incorporamos, y está buenísimo incorporar el enco y todo, para variar, por supuesto. Son unas locas. Son unas locas. ¿Vos que sos la recién llegada? No, pero nos conoce, nos conoce. No, no, porque claro, nosotros somos todas egresadas de MAD y ella dirige MAD también, o sea, que estamos todos en nuestra casa. Sí, 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 pero somos locas, ¿eh? Es verdad, somos locas, así que si quieren ver locura, venga. Es el momento. Es el momento. Y sin mancharse, ¿no? Sufren otros. Sufren otros. Sufren otros. Y el hecho de que hayan escrito un director una obra para ustedes, ¿le aportaban a ustedes alguna idea? Mirá, yo por ahí me puedo, soy más así, aquella más, ponele más de este otro, de este condimento. O enseguida él la sacó y ustedes dijeron, esta sos vos, sos vos. Es ojimos, pero no salió. Sí, claro, el reparto, o sea, quién era el personaje lo decidió Rodrigo, por supuesto, el director, pero Martín, ya que vino al estreno el año pasado, quedó muy contento, tuvimos unas instancias con él y nos escribió con dos finales y nosotros elegimos un final. Claro, pero los personajes, en realidad, nosotras nos imaginábamos que íbamos a ser otras. Y Rodrigo dijo, no, tú este, tú este, tú este, y hacemos, obviamente, lo que dice el director. Para complicarse a más. Y en realidad, fue como mucho más desafiante, porque a todas, más o menos, nos cuesta más el personaje. Yo creo que lo hizo a propósito. Nos quiso poner a trabajar. El estreno, entonces, es el 16. Este jueves. Este jueves, sí. Este jueves. 20 y 30 horas. Van a estar, entonces, en Mar. ¿Dónde queda Mar? En Arocena, 1660. Esquina Schroeder. Entre Schroeder y Rivera. Exacto, que no conozco de carraje. Para los que no tienen auto, tienen una parada ahí. La parada del bondi te dejan ahí. Del bondi, de taxi, de todo. No hay excusa, no hay excusa. De todo. ¿Y vestuario y eso, cómo lo hicieron? ¿Cómo se organizaron entre ustedes? Bueno, de acuerdo a lo que nos dijo, tenemos una, no, tenemos una productora nuestra, porque nosotros somos una productora, nosotras tres, o sea, no Jime, sino Cari, Mónica y yo, tenemos una productora que se llama Madica Producciones, que es una productora de teatro independiente, y tratamos de un punto de la cooperativa, guardarlo siempre para la productora, para tener plata para la siguiente obra. Y el año pasado, yo te lo contaba a ti, no te debes acordar, en una entrevista telefónica, de que fue la primera vez que financiamos totalmente con nuestra productora la obra anterior, y esta medio que está pasando lo mismo, junto con varios sponsors, pero en realidad, esta vez tenemos vestuario, el tuyo es de Tits. El mío es de Bay Florencia, o sea, depende del perfil de cada personaje, que Rodrigo nos decía, es, digamos, el esponjero. El mío es de La Merced. O sea que, de estudiantes pasaron a ser productoras, actrices, directoras, y generadoras de espectáculos. ¿Y qué productoras? Que consiguen todo lo que quieren. Dicen, quiero tener un elefante en el escenario, van y lo consiguen, se lo dan. Somos como emprendedoras culturales, digamos. Sí, sí, sí. La próxima vez me llaman, entonces, para... Por supuesto, dice que es muy autogestionable acá. Cari, Jimena, Carina, un placer tenerlas aquí. Entonces, jueves 16 de mayo, MAD, allí en Arocena, y yo voy a ver a qué hora, 20.30. No, los dos, unos minutos antes, porque vamos a tener ahí una cosita para regalar. La decisión de Teresa. Sí, venga, venga, venga. Gracias a las tres. Bueno, gracias a vos, invitarnos.